Bueno, doctora Fondere, ¿cómo tú estás? Yo estoy feliz. Yo te prefiero con los cabellos rojos, Colorina. Yo te prefiero con los cabellos rojos. Hay poca gente que maneje con tanta propiedad ese cabello rojo. Mira, yo no quiero que se aburran de mí, entonces ahora lo tengo un poco más oscuro. Con ellos rojos es muy difícil aburrirse de ti. Es el cambio, hay que cambiar, ¿verdad? Mira Lilian, es de verdad que la lactancia es un anticonceptivo. ¿Es de verdad? Sí, es un anticonceptivo muy bueno. Eficaz, eficiente y baratísimo. ¿Solo o combinado? Solo. Es sumamente eficiente. Claro, es muy importante llevarlo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Entonces la manera correcta es que tú tienes que dar seno, solo seno. Ok. Oye, un seno, solo seno. Ni agua, ni juguito, ni nada más. Además. Pero directo o puede ser con extracción, Lilian. Sí, puede ser con extracción. Puede ser con extracción. Pero buena cantidad. Lo que se necesita es la estimulación. Claro, la estimulación es lo importante. Pero es seno, solo seno. Voy un poco por ahí. Guarda alguna relación con la cantidad. Se supone que el recién nacido o el bebé o la bebé va a lactar, si lacta directamente de la mama, y logra tranquilizarse. Quiere decir que ya está satisfecho. Ok. O sea, no es la cantidad, porque la cantidad que quiere el recién nacido o el bebé va a depender. No, me refiero a la cantidad, a la producción. Me refiero a la producción. Sí, pero es que si solamente se alimenta del seno, quiere decir que el aumento de la prolactina es lo suficientemente elevada para bloquear la ovulación. Ah, es por eso. Es que hay un aumento de prolactina. Claro, por eso vemos muchas mujeres que tienen la prolactina alta y no se logran embarazar. Que buscan el embarazo y tú siempre tienes que chequear la prolactina, porque si aumenta la prolactina, quiere decir que tú estás bloqueando la ovulación. ¿Qué pasa? Que yo le di el seno ahora, pero después me tuve que ir a trabajar y no se llenó. Entonces mi mamá le dio otra cosa. Entonces ya no funciona. Y hay un detalle con la lactancia, doctora. Fui una buena estudiante. Una mujer nunca sabe a ciencia cierta cuánto tú produces, porque lo que tú te extraes no es necesariamente lo que tú produces cuando tú tienes un bebé pegado. Claro, pero lo que él, a la o ella, a la como bebé, es lo que necesita. Necesita, es lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa? También para esto tenemos que tener una vida tranquila. Si tú estás sometida a mucho estrés, con el recién nacido, con que si es suficiente o no, con que me duele, con que no. Eso afecta la producción. Claro que sí. Nosotros somos eminentemente hormonales. Entonces tú puedes bloquear la ovulación, pero también puedes tener un desbalance. Y en algún momento se dispara la LH y tú ovulas. Entonces, si tú eres una persona que te dedicas en ese embarazo que fue deseado y que fue programado y que tú quieres lactar, y tú te dedicas a lactar, seno solo seno, y en ese momento de la vida de la pareja, esa criatura es la prioridad, probablemente tú lo puedes usar como método anticonceptivo. Pero si tú estás atenta que en el trabajo ya te están exigiendo o que tú eres una trabajadora libre o informal, que yo no sé si eso es tan libre, ¿verdad? Lo que quiere decir que tú tienes que trabajar para producir y estás ansiosa, entonces, pues no es lo mismo. La producción hormonal disminuye o se altera y podría salir embarazada. Entonces, es conveniente en esta pareja también usar un método de barrera. También es importante, o sea, un método de barrera me refiero al condón femenino o al condón masculino. También, aquellas que digan, para mí esto, yo voy a lactar, pero me genera mucha inseguridad. Depender de la prolactina. Entonces, hay métodos anticonceptivos orales que se pueden utilizar perfectamente. Ojo, que son compatibles con la lactancia. No es que usted se va a automedicar y a autoplanificar usted. La doctora Amba, tú, habla de la evidencia, de la evidencia. No, lo que pasa es que yo, a título personal, y era algo que yo discutía con la doctora Lilian cuando estábamos en el proceso de esperar a Mateo. Con el tema de la lactancia, una tiene que educarse mucho y tú tienes que leer e informarte. Incluso, hay una página de internet que tú introduces el medicamento y te dice si es compatible o no con la lactancia. O sea, hay muchísima metodología y hay muchísima información que te ayuda si tú decides lactar y para apoyarte con tu decisión. Sí, hay anticonceptivos que se pueden utilizar, pero no todos. Por ejemplo, los que tienen estrógenos no se pueden usar. Pero los que son a base de progesterona, sí. Pero solo progesterona. ¿Qué pasa? Tiene otros efectos secundarios que a algunas mujeres no les gusta, como un sangrado intermitente. O sea, que hay que ver cuál es el abanico. También te puedes poner un dispositivo intrauterino sin hormonas. Sin hormonas. O sea, que hay métodos, pero si tú eres esa mujer que tiene una vida estable, que tienes un compromiso con la lactancia y que tienes un compromiso, no solamente con lactar, sino con seno, solo seno, y utilizarlo también como método anticonceptivo, que es un tema económico también. Claro. Porque ayuda a la recuperación más rápido del útero. Si usted lacta, por si ustedes no lo sabían, la recuperación es más rápida. Para todo. Para el útero, para el cuerpo. Bajan de peso, bajan de peso. Y el útero vuelve su posición original mucho más fácil. Y además ese vínculo que se establece, si no quieres, si no es tu deseo, si no pudiste, no pasa nada. Pero el vínculo que se establece a través de la lactancia es... Y además de los beneficios cuando se enferma. Lo ha dicho aquí varias veces César Castellanos, los bebés no enfocan. La distancia que enfoca un bebé es exclusivamente la distancia desde el seno hasta los ojos de mamá. Y además de que cuando un bebé se enferma da mucha paz y mucha tranquilidad, que cuando tú le das al seno que le sirve de calmante, los ayuda a sentirse más cómodos, tú estás segura de que un bebé va a estar hidratado, tú también le estás pasando anticuerpo, o sea... Pero es que no se llena con lo que yo le doy. No, no, la lactancia es lo mejor por todo. Por toda la vida, hasta la económica. Ahora mira, si alguna vez en mi vida, yo pienso en mi experiencia personal, pero todas las mujeres, nosotros nos podemos sentir sucursal de Dios el lactando. Eso es así. Porque tú eres capaz de cambiar ese rostro de ese bebé o de esa bebé que está llorando y poner el rostro de lo que es la paz, la alegría. Tú sabes que uno de mis sobrinos sudaba como si hubiera estado tirando mezcla. Es que es un trabajo. Pero a chorros, a chorros le corrían los sudores cuando lo lactaba la mamá. Pero tú no has visto que termina literalmente en coma alimentario después de... Literal terminan así. Y tú sabes que me gustaba a mí, Ampar, una de las escenas que más me gustaba. Y es un poco así como yo, bañarte con agua caliente y ver, sentir como esa leche materna va cayendo en tu cuerpo. Es como, ¡viablo! Pero de verdad que papá Dios me quiere. Tú sabes que de las cosas que a mí más me gustaban, yo que soy, por ejemplo, muy curiosa. Lo que dice la doctora Luna, cuando hemos hablado con la doctora Luna con relación al tema de la lactancia. Y lo que dice la doctora Luna es que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Es que tu leche va cambiando conforme van cambiando las necesidades del bebé. Eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, yo que soy muy curiosa, cuando tú ves, por ejemplo, en tu banco de leche, a mí me pasó en una ocasión que yo la veía azul. Y yo llamé a la doctora Luna y le dije, pero esto está azul. Y a mí me dice, bueno, ahí es que tú te das cuenta que el componente de agua es mayor. Y tú te das cuenta, o sea, la leche evoluciona durante todo el día. Y literalmente reconoce, si un bebé es enfermo, tú te vas a dar cuenta que la consistencia y el color es totalmente diferente. O sea, yo con la lactancia descubrí que las mujeres literalmente somos magia. Porque que eso es magia. Los seres humanos, los seres humanos. Y también la carita de esos bebés. Y es una experiencia tan hermosa. Eso es maravilloso. Como método anticonceptivo, para retomar, es perfecto si te dedicas a eso en exclusivo. Si perteneces al grupo de mujeres que no puedes soltarlo todo, yo te recomiendo para tu tranquilidad que lo combines con otro método. Una cosa, Lilian. Que te dé paz. Claro, porque cómo tú vas a tener una relación sexual satisfactoria, un órgano asustado. En fin, preocupada, claro. Preocupada por el bebé y encima de eso preocupada y si quedo cogida. Puede pasar con frecuencia, Lilian. Así breve para despedir. No puede pasar con frecuencia que haya una inflamación, que haya una mastitis. Y hay que suspender la lactancia. En ese caso, ¿qué se hace? Anticonceptivo de barrera. Ok. Si tú no quieres empezar a usar... Y lo retomas. Y luego lo retomas. Y lo retomas. Pero tiene que ser de una manera tal que sea exclusiva y que tú tengas pendiente que en la medida en que lactas más o te puedes también extraer, hay más posibilidades de que funcione como método anticonceptivo. Gracias, Doc. Para mí es un placer estar aquí. Te vemos muy pronto. Qué bueno que estás con nosotras en cabina otra vez. Quiero aprovechar y decirle a mis seguidores y seguidoras de aquí... Por favor. ...que me pueden seguir en las redes sociales. Arroba Lilian Fondeur. Con muchísimo gusto. Seguimos en contacto. Un besito. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Nos juntamos mañana y este espacio se lo cedemos a los compañeros del Sol de la Tarde. Le dan continuidad a la programación de Sol, la más interactiva. Nos juntamos a ustedes mañana.